Patricio Parodi y Guti Carrera, dos de los nominados. Mr. G, vamos con este circuito de guerra que está espectacular. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡pam! Así arranca la Libre Parodi que quiere irse en moto, que quiere irse en la Lufan MiG-16. El patrocarrera va a llegar a la zona donde está la Libre Parodi, que está la Libre Parodi, rapidísimo, veloz, ahora viene lo bueno. Empieza más que una Libre, parece un mono, es impresionante. Ahí está la Libre Parodi y ahí está el patrocarrera, los dos arriba. ¡El patrocarrera! Los dos arriba para definir el juego. ¡Sí! Sancó una ventaja pequeña, mínima, casi nada la Libre Parodi, pero ahí está el patrocarrera, viene de atrás el patrocarrera, viene de atrás el patrocarrera, van dando cientos y viene el patrocarrera, pero la Libre está por acabarlo. La Libre va, la pobre va, la Libre va. ¿Qué tal la Libre? ¡Ahí está! ¡Punto para los leones! Patricio la Libre parodi y aquí le dos llantas el timón, le falta el motor y se lleva la moto. Este Patricio que come, ve. Es impresionante. ¡Qué bárbaro! Es increíble. Matías, le hemos dado a comer bien a nuestro hijito, mami. Sí, 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 alta proteína le hemos dado. ¡Muy bien! Ahora es duelo femenino. Recordemos que el tribunal está evaluando porque mañana una guerrera también se va en su Lifan, en su moto Lifan a su casa. Se enfrentan. Ya está Melisa Diosa con Kina mal partida. Llamamos a Kina. Kina dinamita mal partida. Ya va el partidor. Y ya tienen que partir con una pita. Pasar por todo el circuito y amarrar la pita y regresar nuevamente con el cilindro. ¡Mister G, vamos! A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Pah! Kina dinamita mal partida. Y Melisa Diosa, otro de los clásicos en esta guerra. Dos guerreras que mañana podrían estar peleando también por la motocicleta. Hoy se la llevará uno de los guerreros. Hoy uno de los guerreros se llevará la Lifan modelo 1016. Ahora está Kina frente a Melisa Diosa. Llegando a cruzar la piscina. Llegando a cruzar el agua y a Dimamita mal partida. Quiere explotar la Dimamita hoy en el final. Va Melisa a recuperar el terreno perdido. Las dos están en lo más alto. Volvió la paridad al juego. Entra Kina de Dimamita mal partida y Melisa Diosa. Están más iguales que nunca. Están más iguales que nunca. Y en la recta final del juego se va a definir. Se aventó. Se aventó. Dimamita mal partida. Yo he visto todo, hijo. Yo no bajo. Yo me tiro de frente. Lo hizo. Cuidado, Quinita. Cuidado, Quinita. Por eso le dicen Dimamita. Ahí está Kina. Y la va a hacer explotar al final. Pero viene Melisa. Y atrás, Melisa Diosa. Ahí está Kina. Ahí está la guerrera que mañana quiere irse en moto también. Bien, mañana una de las guerreras se llevará la moto. Kina o Melisa sacó ventaja a Dimamita. Punto. Para los reones. Hay un reclamo, me parece. Sí, va a haber un reclamo porque Kina no dejaba avanzar a Melisa. Yo sé que ha sido casual, pero creo que no le podemos dar el punto a nadie. No sabemos si es que Melisa hubiera llegado. No, porque no podía pasar Melisa nunca. A ver, a ver, a ver. Matías, tú sabes que yo soy justo y Kina ni siquiera, no es que tenga un espejo retrovisor en el balde. O sea, yo sé, es, es, mira, mira, Yaco, quiero que vea la repetición. ¿Cómo adelanta Melisa ahí? O sea, porque si dejamos pasar esto, todo el mundo va a ponerse adelante del otro y nunca van a poder avanzar. A ver, Melisa. Uno tiene su carril y su lado. Entonces, definitivamente hay que respetar los lados, nada más. O sea, no le estamos quitando el punto, ¿ah? No. No. No le estamos quitando el punto, simplemente lo que estamos diciendo es que si dejamos pasar esto, Yaco, yo te entiendo, Yaco, pero si dejamos pasar esto, otro va a decir no fue a propósito. Escúchame, Yaco, si yo te dejo pasar esto, otro va a decir no fue a propósito y se va a poner siempre delante del otro, ¿me entiendes? Y se va a prestar siempre a confusión. No, esto puede servir como precedente para que nadie lo haga, pero me parece injusto quitarle el punto porque Kina no lo ha visto, Meli. Y tú sabes cómo soy, jamás iría menos en contra tuyo. Kina ha estado adelante y tratando de venir por su lado. La malla te obliga, el barril se mueve, no es tan fácil llevarlo en línea recta. Por eso... Sí, pues. Sí, pues. O sea, la... ¿Qué pasa, Kina? Yo te voy a escuchar, Kina, y estás en todo tu derecho de defender. Lo único que quiero hacerles saber es que yo no tenía ninguna intención, he estado viniendo... En realidad no se puede ver ni siquiera por dónde vas cuando estás con la cabeza achada. Y bueno, acá no hay ningún dibujo de un carril. Y nada, te pido disculpas quizás si te interrumpí un camino, pero no soy yo. Ok, ok. Me parece que lo justo, como dice Yaco, esta vez darle el punto a Kina, no vamos a permitir que se vuelva a repetir algo así. Queda clarísimo. Entonces, punto para los leones, chicos. Ahora queda clarísimo que no se puede permitir eso. Dime. Para que quede claro que este lado de la mitad del carro para acá es de los leones y de acá para el otro lado es de las cobras. Cada participante no se puede decir para el carril. Exactamente. Tiene que acomodar en su propio carril. Listo. Entonces, las reglas clarísimas. ¿Quién se enfrenta? ¿Viste, G? Se enfrenta Gino. La cobra blanca Pesaresi. Frente. Frente a Rafael, el hombre increíble Cardoza. Los dos quieren la moto hoy. Los dos están nominados a mejor guerrero, Matías. Sí, tal cual. A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Pah! Ahí está. Cada uno en su carril, cada uno en su carril. Ahí está Rafael. Un gran de la cobra blanca Pesaresi. Fue increíble. Se trabó. Se trabó. Se trabó Rafael Cardozo. Parecía un trampolio. Pasó rápido. La cobra blanca Pesaresi. Cruzó la piscina y está en lo más alto. La cobra blanca. Vamos a ver si se puede recuperar. Tranquilo, Rafael. Por algo le dicen el hombre increíble. Empezó a trapar. Empezó a igualarlo a Gino. La cobra blanca Pesaresi que ya está bajando. ¡Vamos! Sacando ventaja Gino. Ahí está la cobra blanca. Pero todavía no se puede confiar porque Rafael quiere recuperar el torneo perdido. Cuidado, cuidado. Cuidado, Rafaela con tu pierna. Cuidado, Rafaela. Parte final del juego y la cobra blanca está a procederlo. Arrasca la cobra blanca. Lo va a cerrar. Lo va a cerrar. Sí, ya está. Ya está. ¡Ay, puto! ¡Pero la cobra! Rafael, Rafael. Apulado con su pierna. Rafael viene cargando el cilindro. No le importa nada. Cuidado que... El chico lo ibas a matar. ¿Qué pasa? Pulgado, Rafael. ¡Muy bien! ¡Punto para la cobra! ¡Oh, Rafael! ¡Qué alzado! Se enfrenta a este duelo que saca chispas, Mr. G. ¡Wow! Sheila con Yasmín Pinedo y Chao por su santa madrecita. Las dos pueden ser nominadas mañana para la guerrera de la semana para llevarse la moto. Cualquiera de las dos. Ya está lista el show. En breve, Mr. G. En breve se viene el circuito de final para conocer al mejor guerrero hombre de la semana que se va. Sí, se va en motos lifan hoy día. ¡Vamos, Sheila! ¡Vamos, Mr. G! A la cuenta de tres, dos, uno, para... ¡Shey, Shey, 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 Shey! ¡Frente a Yasmín, la vengadora invencible! ¡Avanza Shey, Shey, Shey! Las dos están muy juntas. Las dos están muy juntas. ¡Vamos, vamos, Shey! ¡Vamos, 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 Shey! Una ligera ventaja para Shey, Shey, Shey. Tiene que pasar el vuelo. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está, ya lo hizo. Ya lo hizo y rápido. Muy, muy reñido todo. ¡Vamos, Shey! Ahí, ahí misma tú eres, Shey. ¡Vamos, trepa, trepa! Esta parte es vital. Esta parte es clave. ¡Vamos, Leona Loca! ¡Vamos! Llegar arriba, agarrar la cinta. Y de ahí se va a arrojar Shey, Shey, Shey o va a bajar ahí. Ahí está Shey, Shey, Shey. ¿Pero se arrojó con la cinta o qué? No, esa es otra cinta. Ok. Ahí está Shey, Shey, Shey. ¡Bien! ¡China, vamos! ¡La china viva de la Trega Pig! ¡La vengadora invencible! ¡Uy, uy, uy! ¡Se acerca, se acerca! Venteja para Shey, Shey, Shey. ¿Qué pasó? Uy, Yasmín, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Yasmín? ¿Qué pasó? Sigue Shey. ¿Yasmín, qué pasó? ¿Qué sucedió con Yasmín? Abandonó. Tranqui, tranqui. Sheila va sola. Lo tiene que anabar tranquilo. Entonces, Shey, Shey, Sheyla avanza sola para acabar con el juego y darle el punto a los leones. Ya está por terminarlo y lo va a acabar. Se enganchó, pero ya está. ¡Al punto! ¡Los leones! Sheila quiere convencer al tribunal que mañana se puede llevar la moto. ¿Qué pasa? Sheila suma otro punto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No, que termine el circuito porque creo que las reglas fueron claras. Otra vez, Sheila se atravesó y no dejó pasar a Yasmín. Entonces, ya lo dijeron una vez. Yo creo que ahora lo justo es lo justo, ¿no? Es cierto. Termina el circuito, Yasmín, entonces. Vamos a terminar el circuito, el circuito de la vengadora invencible. Sí, creo que esta vez sí es inapelable. Incluso el cilindro de Yasmín es el que termina empujando al de Sheila para que pase. Para que pase la meta. A ver, Sheila. Espérate, espérate. Vamos a esperar a que... Y acabó el circuito, Yasmín iba a tocar la campana. Toca la campana. Ahí está la campana. Y ahora se decidió a quién es el ganador. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera. Ella fue donó el juego. A ver. Claro. Pero al final... Al final, a Zereto le explicó que debía terminar el juego. ¿Qué pasó, Sheila? Pero no pasó el juego, Matías. No importa, no importa. Denle el punto a Yasmín. Sin yo, está en mí y en mi conciencia que he ganado. Y no importa. Este punto se lo lleve. No sé si el jurado dice que es así. Normal. No, espera un ratito, Sheila. Creo que te estás equivocando. Con todo respeto, yo creo que las reglas ya habían sido claras. No puedes atravesarte. Y tú hiciste eso. Entonces, yo creo que está mal que tomes esa actitud y digas... Le regalo el punto a Yasmín, porque Yasmín también se está esforzando por ganar la competencia. Las reglas fueron claras, Sheila, y creo que no las cumpliste. Nada más. Estás poniendo palabras que yo no he dicho. Yo en ningún momento he dicho que le regale el punto. Si el jurado dice que le tengo que dar el punto normal, lo acepto. Para mí y en mi conciencia está que yo me esforzé al máximo y gane. China, ¿qué pasó? ¿Por qué abandonaste o casi abandonaste? Porque cuando salí de la red terminé empujando el cilindro de Sheila. Y en verdad, yo últimamente no quiero molestarme y simplemente cuando veo que hay alguna injusticia, me retiro. Ahora, no hay que ser soberbia. Tú no me estás regalando nada. Gracias. Muy bien. Bueno, ok. Las reglas claras, chicos. Este punto es para las cobras. Porque además, hay que empujar el cinturón, pero hay que coordinar para no atravesarse. Delantero, entonces es la otra dificultad. Ya están listos. Seguimos, Matías. Ya están Jaco Eskenazi con Gino Acereto. Estamos listos a la cuenta de tres, dos, uno. El tiburón Acereto frente al rey león Jaco Eskenazi. Se ha recuperado rápido de su lesión, de la intervención a la que fue sometido el capitán de los leones. Pero enfrente viene al tiburón Acereto. Quiere sacar una ventaja, que está con una sed de revancha tremenda, que quiere llevarse, que quiere llevarse el premio para las cobras. Ahí está el rey león y el tiburón Acereto. Los dos ya están en la cima. Los dos tienen la cinta. De ahí se avientan, se avientan porque son unos guerreros de aquellos. Son unos guerreros que no... Ahí está el tiburón y abajo. El tiburón en su zona, en el agua, en su hábitat, donde le gusta estar. Se viene el tiburón para cerrarlo, pero por algo el rey león que es el capitán de los leones y puede darle vuelta al juego. Esta que es la parte final. A tu carril, a tu carril. Buenísimo de la operación, el rey león, pero hace que vaya el tiburón que ya está. Ahí está. Ahí está. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Punto para las cobras. A todo vez que nadie se está recuperando de una operación, igual está compitiendo, igual está dando todo porque él es el capitán de los leones. Pero este punto es de las cobras. Se enfrentan la muñeca brava. Nicole Faverón contra Milechi. ¡Lechi, lechi, 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 lechi! Ahí está la increíble Milechi frente a Nicole, la muñeca brava. Faverón a la cuenta de... Tres, dos, uno. ¡Pah! Ahí está. Dale, dale, Nicole. O Milechi o la muñeca brava. Gracias al Instituto Gastronómico Intensi por el rato que nos ofrece todos los días. Gracias. Instituto Gastronómico Intensi. ¡Más rico el salse, Katie! Hoy los mejores guerreros se van a disputar la moto. La espectacular moto modelo 2016. Se la llevará solo uno. El mejor guerrero. ¡Rápido! ¡Muyor potencia, menor precio! ¡Enjoy Life, enjoy Lifang! ¡Vamos! ¡Moto, 1016, Lifang! ¡Vamos! ¡El mejor guerrero se la va a llevar! ¡Dale, Nicole! ¡Dale, Nicole! ¡Dale, Nicole! ¡Ya estás! ¡Se está sacando ventaja! ¡Se tiraron las dos! ¡Sí, claro! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! ¡No queda en nadie! ¡Ya estás, Nicole! ¡Vamos, vamos! ¡Ciérrense de ahí! ¡Vamos, vamos! En esta parte... ¡Cuidado, chicas! ¡Cuidado! En esta parte, en la que saca ventaja, prácticamente lo sentencia. ¡No, tenemos que sacar por el carril también! ¡Ya saben que no pueden ponerle el cuerpo delante a la que está atrás! ¡Vamos! ¡Dale, Nicole! ¡Dale, Nicole! ¡Dale, Nicole! ¡Ya saben que no pueden ponerle el cuerpo delante a la que está atrás! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pesado! ¡Sí,elete,ete,mate,mate, punto para laältela! ¡Golera! ¡Martín, Martín, Martín, Martín!